La siguiente canción en competencia es un canto huayno de la cantautora que narra desde su propia experiencia el símbolo de la fecundidad. El título de la canción, mientras preparamos todo lo que sea necesario para su interpretación, se llama Luni Tai, autor y compositor Viviana Cortés. Vamos entonces a la presentación que nos tiene la cuarta canción en competencia, título de la canción, Luni Tai, intérprete Viviana Cortés. A sembrar la luz invierno que se apagó, a brillar logrando una ilusión. Llevo yo una cajita en tu corazón para contar que ya estás aquí en tu bonita piel carmesí, bailando, cantando una linda canción, que escribió en silencio y se marchó. Llevo yo una cajita en tu corazón para contar que ya estás aquí en tu corazón. Solo quedan sombras y tu fiel recuerdo Soy tu lunita y ya no quieres despertar Y durante días más yo te espero para amar Y en mi vientre lo ha arrancado el viento Solo quedan sombras y tu fiel recuerdo Llevo yo una cajita y tu corazón para llorar Pues no estás aquí con tus manitas cerca de mí Ya te vas, mi dulce ángel rumbo al cielo Ya te vas y queda aquí tu voz Soy tu lunita y ya no quieres despertar Y durante días más yo te espero para amar De mi vientre lo ha arrancado el viento Solo quedan sombras y tu fiel recuerdo Soy tu lunita y ya no quieres despertar Porque días más yo te espero para amar De mi vientre lo ha arrancado el viento Solo quedan sombras y tu fiel recuerdo La y 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 con la unidad de la autora, compositora e intérprete Viviana Cortés.